hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño de otoño en tonalidades cafés blanca y en tono dorado como pueden observar ya tengo la forma escultural de mi uña del dedo medio previamente preparada y voy a estar aplicando un acrílico blanco este acrílico mis chicas es de la línea de mc la verdad que es un acrílico que no me gusta mucho porque no se ve tan blanco se ve como que un blanco medio sucio entonces como ya se me había terminado el de mia secret ya que en una ocasión se me cayó y dejé muy poquito producto entonces se me terminó y tenía este a la mano y pues decidí utilizarlo pero pues igual no importa que quede así medio sucio ya que voy a estar utilizando una tinta de alcohol y vamos a pasar a cubrir completamente la superficie lo primero que hice fue aplicar una perla grande para formar toda la base de mi estructura estoy realizando una punta cuadrada en un largo número 4 apliqué una segunda perla en área de tensión y la barrí suavemente hacia punta voy a aplicar una última perlita esta es un poco más pequeña y más húmeda de lo normal y la voy a estar enfocando en área de cutícula vean cómo la llevo de un lateral a otro y luego empiezo a barrer después de haber terminado de aplicar el producto voy a esperar un poquito a que polimerice para pasar a marcar mi curvatura lo que yo hago es dar unos ligeros golpecitos y observar si suena hueco o mejor dicho escuchar si suena hueco está en su momento exacto para marcar la curvatura pasé a marcar lo que es la curvatura en esta uñita y ahora me voy a pasar a la uña de el dedo índice en la uña del dedo índice voy a estar aplicando primero este cover peach que es de la línea de andrómeda en de este cover le que me quedaba también muy poquito y pasé agregarle poquito cover natural de la línea de gmi y se hizo como el pink de mia secret se hizo un poquito similar entonces pasé a aplicar una perla mediana la enfoque en área de cutícula y la estoy llevando de un lateral a otro y ahora voy a difuminarla ya que voy a estar aplicando una mezcla de la línea de mia secret en tonos dorados para poder realizar un difuminado esta perlita mis chicas tiene que estar muy delgadita no tiene que tener altura para nada en dado caso que ustedes quieran darle la altura es muy recomendable que a la hora de que apliquemos la mezclita en tono dorado tratemos de no difuminarla mucho para que solamente terminemos encapsulando la pura mezcla yo voy a estar utilizando esta mezclita dorada la verdad que tenía muchísimo tiempo que no utiliza una mezcla en tonos dorados tendría a utilizar en otras tonalidades pero en dorado no esto es como que un doradito holográfico y la verdad se ve súper bonito me gusta mucho estoy terminando de realizar todo lo que es la uña acrílica que viene siendo de borde libre a punta y la estoy difuminando muy suavemente hacia área de cutícula aquí ya nada más ustedes me ven observar cómo estoy tratando de distribuir muy bien el producto para que sea equitativo y todo esté al mismo nivel después de verlo dejado lo más parejito lo más planito posible voy a pasar a utilizar unas hojas de maple que son estas hojitas de otoño con diferentes tonalidades vienen tonos como que rojizas naranjas y dorados voy a utilizar el gel de construcción en muy poca cantidad vean que poquita cantidad utilizo y lo voy a enfocar solamente en el centro solamente en el centro mis chicas y voy a estar aplicando las hojitas de igual manera en el centro para que ustedes no les pase lo que a mí me pasa normalmente cuando aplicó este tipo de decoración y aplicó una base de cover como que nunca le calculo bien la cantidad a pesar de que según yo aplicó muy poco producto siempre termino llevándome las esquinitas a pesar de eso yo siento que es porque no quedan del todo del todo planas entonces cuando encapsulo quedan como que un poquito levantadas y al momento que yo empiezo a limar tiendo a llevarme las esquinitas de las hojas pero de igual manera no pasa nada porque cuando yo lime se va a apreciar como si la hoja de maple estuviera un poco más pequeña y fueran de diferentes tamaños en la uña del dedo anular y dedo meñique voy a estar aplicando este acrílico café que es de la línea de mia secret y voy a estar llevándolo a largo deseado en esta uñita solamente les voy a mostrar esta parte no les voy a mostrar la uña del dedo meñique ya que es prácticamente lo mismo chicas y quiero pasar a evitar este como que aburrirlas con lo mismo voy a aplicar todo el acrílico café voy a pasarlo a encapsular voy a limar y a pulir y esto lo voy a estar realizando fuera de cámara ya que ya les he mostrado parte del limado en otros vídeos y aparte de eso mis chicas también les he comentado que yo batallo un poquito al momento de limar en mi en lo que es mi mano cuando estoy grabando me han comentado en muchas ocasiones que les muestre como el limo en manos de una clienta dejen que me agarre una clienta que en realidad se deje grabar porque mis clientas no se dejan grabar y voy a pasarles a mostrar todo el proceso de limado en la uña del dedo medio voy a estar aplicando un top mate lo pasé a curar en lámpara por 60 segundos ya que voy a estar utilizando esta tinta de alcohol en tono café y vamos a pasar a aplicar unas gotitas yo voy a estar aplicando gotitas esta tinta como que tiene un subtono en tonalidad roja ustedes pueden notar que se ve café pero cuando yo le empiezo a difuminar con el alcohol hay partes en las que se notan rojizas y otras se notan como que un poco más oscuras entonces va a variar un poco la tonalidad yo voy a seguir aplicando producto hay que tratar de dejar como que un efecto mármol y que se vean diferentes líneas que se vean unas más oscuras que otras cuando yo termine de aplicar la tinta ustedes van a notar que se van a ver partes oscuras y partes rojizas pero es por lo mismo del subtono que tiene de base esta tonalidad café entonces yo voy a terminarlo de aplicar ustedes si gustan pueden pasar a mezclar cualquier otra tinta por ejemplo pueden mezclar una naranja con la café incluso una roja pueden mezclarle un verde con café y o un amarillo y de igual manera se va a ver muy bonito después de haber terminado de difuminar la tinta de alcohol voy a utilizar una hojita de oro y la voy a estar adhiriendo con muy poquito producto de gel de construcción estoy utilizando solamente lo que quedó en la brocha estoy adhiriendo pedacitos de hoja de oro indistintamente en toda la uñita y luego voy a pasarlo a curar en lámpara por 60 segundos mis chicas si ustedes gustan pueden aplicar foil pueden aplicar algún efecto flakes sin dado caso no tienen hoja de oro no hay problema voy a estar utilizando este painting negro para realizar una ramita con hojas en un principio mis chicas yo había pensado en realizar la que era la ramita y hacer las hojitas pero solamente marcando el contorno en el centro en vez de rellenarlo como que le estaba haciendo una línea y conforme yo iba realizando esta ramita con estas hojitas pues como que no me iba convenciendo del todo el verla dejado así entonces yo lo que decidí al final fue rellenarlo todo ya que ya tenía el contorno decidí rellenarlo completamente con el painting negro pero si ustedes quieren que tenga como que un degradado pueden realizar como que un efecto humo realizan unas hojitas y luego otras las hacen encontradas con el painting totalmente negro sin rebajarlo y esto va a dar un efecto como que de sombreado yo la verdad que se me ocurrió hacer esto ya después de que ya lo había procurado y no quise pasar a retirarlo entonces así lo dejé simplemente le agregué unas hojitas en un lateral saliendo de un encastre y en punta después de haberlo llevado a lámpara voy a aplicar mi finish gel que voy a utilizar este de la línea de fantasy es el glam y lo voy a aplicar uniformemente en todo el set mis chicas y pues así quedó este set espero que les haya gustado que haya sido totalmente de su agrado si fue así déjenmelo saber en los comentarios si ustedes gustan pueden agregar algo de cristales pero la verdad yo decidí dejarlo así por cuestión de que sentí que la uña del dedo índice y dedo medio ya estaban bastante decoradas y no quise saturar mucho este diseño por eso decidí aplicar simplemente el finish gel pero aquí ya es cuestión de gustos mis chicas si ustedes gustan pueden aplicarle algo de más de decoración algunos cristales o alguna tercera dimensión como les comento yo decidí dejarlo así para no saturarlo tanto y ahora sí mis chicas sin más nada que decirles nos vemos en el próximo vídeo esperando que tengan un maravilloso inicio de semana y nos vemos en el siguiente vídeo bye chau